Todo por mi avaricia Y eso que en el de Pirate Land yo soy bueno De hecho, solo soy bueno en el de Pirate Land y en el de... ¿Monedas? Tenías que robarle una estrella, Wario, ¿qué te sucede? Solo soy bueno en el de Horror Land y en el de Pirate Land En todos los demás soy un asco Bueno, el de Bowser es totalmente aleatorio, entonces... No puede ser bueno ni malo, pero todos los demás soy un asco En este normal, a las computadoras les ganas sin problemas En difícil no está tan fácil Eso fue como redundante En difícil no es tan fácil ¿What? Ok, cállate y baila con el disco que gira y gira y gira y gira y gira y gira Y los pone ebrios sin leche Ellos no necesitan leche para ponerse ebrios Solo necesitan jugar, ¡discitanse! Vamos Mario Tú y yo podemos hacer esto Sí se puede Mario Qué bien, no Donkey Kong, largo de aquí Simio ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, ¿gané? Creo que sí, ¿verdad? Ok, eso fue... Les digo que esa corbata se ve extraña Como que se vio muy rara la corbata Ok Entonces sí, no esperaba ganar eso Fue como extraño Ok, los últimos tres... Un minuto Apenas van 45... Bueno, 47 minutos Tal vez este tablero vaya a quedar más corto que antes Y ahora Wario y Yoshi Tienen una extraña rivalidad Como que el ser discreto y no meterme con las computadoras Me... Como que... No sé Me está llevando poco a poco a la victoria Aunque mi rival aquí es Yoshi Porque... Si Yoshi... Sí, ya voy a empezar con mi paranoia Si Yoshi... ¿Él ha caído muchas veces en espacios verdes? No lo sé De eso nunca me fijo La de las monedas hasta ahora es mía Espero que así se quede Y la de los minijuegos Ahí sí no estoy seguro No estoy nada seguro Más bien no estoy confiado Y será mejor que me aleje del Simio Si no va a utilizar su máscara Entonces yo creo que me tendré que ir a dar toda la vuelta Prefiero hacer eso A arriesgarme A que me robe mis monedas Ok, de hecho Puedo revisar la explicación de los ítems ¿Cierto? A ver, explicación Sí, vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bowser Suit Utiliza este objeto para convertirte en Bowser Por un turno Róbale 20 monedas a cualquier oponente que te encuentres Trata de visitar a Baby Bowser también Sí, es lo que había pensado Entonces, ¿Para dónde me voy? Definitivamente no me voy con el Simio Entonces iré a un espacio rojo Está bien, perderé 3 monedas Pero Digo, 3, 6 Ya estamos en los últimos 5 turnos ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que es extraño Normalmente Creo que este tablero va a ser más corto que los demás Porque todos han sido como de 1 hora Y A lo mucho 10 minutos Creo que el máximo ha sido 1 hora 8 minutos Algo así Entonces creo que este tablero va a quedar un poco No, de hecho no Porque falta toda la escena del final Y etc, etc Y vamos a jugar boliche Sí, deja de andar viendo lo del tiempo Deja de andar Viendo esas cosas Y tira a tus oponentes de la pista Muy bien, Simio Muy bien, Yoshi Ustedes serán míos Y bien Los tira los dos Uy Pensé que nada más iba a tirar a Yoshi Ok, Wario Esto es entre tú y yo Prepárate a ser destruido Pin con cara de Wario Con una nariz gigante Y Uy, lo tiré Muy bien Y me gané 2 monedas extra Like a boss Ok Esas como cerca Se veían demasiado planas Y no Como que no les encontré el sentido Como que Pues si Llegas a tirar el caparazón Al O sea, si se llega a caer Uy, bien hecho Lo vas a ocupar Como que no lo vas a poder conseguir Entonces no le veo el sentido A esas cosas Y sí, es Donkey Kong Con sombrero de Vaquero Y cara de Bowser Digo, cara de Bowser Cuerpo de Bowser Tu argumento es inválido Mi oponente es un simio Con sombrero En un cuerpo de tortuga ¿Por qué a él sí le vendiste Una lámpara mágica, Koopa? ¿Por qué? No me molesta Digo, no tiene ninguna estrella Pero ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Qué tienes en mi contra? Oh, le pude haber robado a alguien Una estrella Estuve tan cerca Ok No, mejor a Yoshi También tiene muchas monedas Wario Pero Prefiero robárselas a Yoshi Dame todas tus monedas, Yoshi Uy, no me decepciones Uy, 18 No estuvo nada mal Eso era un 18, ¿cierto? No lo sé Ok Y cada vez me acerco más Al Happening Store Creo que yo ya caí Tres veces O dos O una O diez Tal vez uno más O dos O diez Sí, porque estamos hambrientos Muy hambrientos Ok, el día de hoy Estoy haciendo demasiadas referencias Y ni siquiera referencias interesantes Sino referencias tontas Ok, no importa Todos contra todos Mecha Marathon Ok, no cayó Mecha Marathon No quiero jugar el juego Pero tengo que mostrarlo algún día ¿Otra vez tú? ¿Qué no ya jugamos esto? ¿Oni con Havoc? ¿Qué no perdí yo? Ok, a ver Tiraré un dos No lo sé Aunque debería concentrarme Digo, ¿estás nervioso Por la estrella de los minijuegos? Y aquí estás de Ah, vale madres Lo que sea Lo que caiga Ah, diablos Todo depende de Donkey Kong Lo siento Wario Pero voy a tener que mandarte al demonio Nos vemos Wario Diviértete Mientras tanto yo me comeré unas uvas Y una naranja Uy, se me antojó una naranja Tengo una mandarina Creo que todavía me queda una mandarina Uy, voy a ir a comer una Sí Porque anoche me comí dos Voy a empezar a recordar tonterías Anoche me comí dos mandarinas Y había tres Por lo tanto, ¿cuántas mandarinas te quedan? Ok, me van a trolear A menos que alguien tire un uno Gracias Yoshi, gracias Sí, ¿por qué empecé a hablar de Las mandarinas que me comí anoche? No lo sé Sí, eran como la Eran como Era como la una de la mañana Y medio hambre Y dije, uy Mandarinas Delicioso Y me comí dos Y Debo tener todavía una A menos que mi memoria Me esté troleando de nuevo Y, ah, sí, claro Tienes una mandarina Sí Y ahorita que terminé de grabar Voy a la cocina Y, nope Choc te está Ok, simio Creo que esto ya lo gané Sin importar qué hagas Sí La moneda La manzana Son mías Tú puedes quedarte con el pana Te caen bien las abejas ¿Cierto? Nope Choc te está Creo que Las abejas no quieren jugar contigo Donkey Kong Por alguna razón Y si ella decía yo Que no iba a ser un tablero corto Te dábamos Más de 50 minutos Y es el último turno En serio ¿Por qué me puse a De que el tiempo Y a En serio Bueno, a ver Nos vamos a ver al genio De la lámpara Que no fue en Mystery Land Donde mencioné lo del genio Y No puedes pedir muchos deseos Y todo ese desmadre No lo sé Me llamo maestro Déjeme llevarlo Con todo Yo soy el genio De la lámpara Mushroom cadabra Ok, al parecer Este mundo está hecho de islas O algo por el estilo Hola simio ¿Quieres comprar una estrella? Cuesta 80 monedas Porque no te la mereces Porque a ti te vendieron Una lámpara mágica Y a Mario no Y eso no es justo Y al parecer Nadie va a comprar La última estrella No hay nadie cerca de ahí O sí O no lo hice Ok, bueno No estuvo mal Mostré el minijuego De los ítems Logré mostrar el duelo Mostré la máscara de Bowser Vimos todo el tablero Todo Western Land Salió bien este tablero Solo falta ver el resultado final A ver ¿Quién será? ¿Quién será el ganador? Ok, un minuto Es peo Hold it Creo que si Wario gana este minijuego Estoy en problemas Dipsy Salvage Dipsy Salvage Ok, Totem Pound Pound Eso es nuevo Y yo soy bueno en esto Creo Ok, esta cosa Es una carrera para ver Quién será el primero En lograr destruir A los hermanos Totem Con los Hip Drops Ok, Totem Brothers De acuerdo Sí, con A y Z Boing Y les digo que yo conozco esto como Ground Pound Pero bueno Mientras más altos saltes Cuando hagas ese movimiento Con más fuerza Golpearás a los Totems Ok, baila Mario Baila Ok, puedo ser muy malo O muy bueno en esto Vamos Solo tienes que saltar Muy alto Para lograr destruir A la vez Ok, Wario Estás demasiado cerca Y eso no me agrada Se está acercando Demasiado Wario Wario Largo de aquí Vamos No, me ganó Ok, estoy nervioso Me ganó Wario Wario se va a ganar La de las monedas Ok, bueno Vamos a ver ya Ya deja de andarte preocupando Y vamos a ver el resultado final Se ha terminado el último turno Entonces ¿Quién es la superestrella? Es hora de escuchar Los resultados finales Primero contaremos La cantidad de estrellas Que ganó Bueno El que más tiene estrellas El que más estrellas tiene Es Yoshi Demonios Ni siquiera puedo hablar Ok, las monedas Wario Ok Veamos La de los minijuegos Es para Mario Yes Si Ok Ok, me estaba poniendo muy nervioso Aún puedo ganar esto Ok, la de las monedas Es para Wario Mario Uh Ok ¿Cuándo tuve más de 90 monedas? No lo sé Ok Los aplasté Los aplasté Ok La superestrella Esto no me lo esperaba Gané todos los bonos Ok No te quejes ¿Quién es la superestrella Toad? Dinos El anuncio oficial La superestrella Es Oh, tenemos problemas En el pueblo Bowser El maligno Se está robando El banco Oh, lo siento Pero son todas las monedas Que tenemos Escucha Pequeño tipo del banco Tendrás que darme más monedas ¿Qué clase de voz es esa? No lo sé ¿Ah? ¿Quién está ahí? Oh, gracias al cielo Eres tú Mario El intento de sheriff Vas a interferir Te costará caro Esa lista Es hora Del duelo Dispara A la Matrix Una semana más tarde Oh, I missed Fui destruido Por un corcho Soy patético Oh, llevo en movimiento Gracias, me salvaste Te debo la vida Muy bien Mario Eres la superestrella De Westerland Excelente Like a boss Y a pesar de que eres La superestrella Aún no puedes creer Que te hayas llevado Los tres bonus En serio Yo pensé que iba a perder La de las Las monedas Y los minijuegos Ok, esto sí merece Ver los resultados detallados A ver Ok, Wario Estuvo muy cerca De ganar Dos minijuegos más Y me hubiera ganado Le gané Por dos monedas Por dos monedas Esto estuvo Demasiado Reñido Y les gané Por un espacio En serio Esto estuvo Demasiado reñido Estuve aún Un movimiento En falso Y hubiera perdido Esto fue Suerte 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 Y pura Pura suerte Ok Sí Ya basta Solo Junto a mis monedas Que ya ni siquiera Me sirven Porque ya tengo Más de Más de lo que necesito Para comprar Los tres minijuegos Que me faltan Que de hecho Me falta comprar Tres minijuegos De batalla Que ya vimos Entonces no importa Los compraré Después cuando vayamos Uy Cuando vayamos A ver lo de Minigame Land Pero bueno 3881 monedas Y bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar Al video En serio No me esperaba Ganar los tres bonos Yo juraba Que Wario Se iba a llevar La de las monedas Y que yo iba A perder La de los minijuegos Wow Esta victoria Es Rara Muy rara Pero bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar Al video Entonces Ha llegado el momento Porque en el próximo Episodio De vamos a jugar Mario Party 2 Iremos A mi tablero favorito Horrorland Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patronele Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Donde mi victoria Si es que llega A suceder ¿Susoder? What? Si llega A suceder Tal vez no sea Tan inesperada Como en esta ocasión Pero bueno Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Ya estáis ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! Hay más